¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Oigan, pues el día de hoy vamos a realizar un Santa Claus Un Santa Claus Ay, aquí, aquí se ve bien, ¿verdad? Vamos a realizar un Santa Claus en 3D Y pues de material Son cosas básicas que tenemos en nuestro salón de unidades Lo primero que vamos a utilizar Va a ser el acrílico blanco Obviamente monómero, monómero Nuestro godete Nuestro godete, nuestro pincel Pincel para 3D Y vamos a utilizar también acrílico rojo Gel painting blanco Y polvos de hada ya de su preferencia En esta ocasión utilizaré este de colores Y este que es blanco tornasol Y pues aquí yo ya le aventajé a mi uña Y apliqué gel en color Gel en color cafecito Y apliqué ya top mate encima ¿Verdad? Entonces tenemos que hacerlo sobre una base mate Y bueno, ya aquí tengo mi godete Aquí mezclé ya acetona con monómero Esto nos va a hacer que polimerice súper mejor La perla de acrílico que vamos a estar trabajando Y pues bueno, vamos a aplicar ya nuestra primer perla Y la vamos a aplicar De esta forma Recordemos que es este Un diseño en 3D Entonces por lo tanto pues Tiene que resaltar un poquito más el El diseño ¿Verdad? Entonces aquí estamos Esto que estamos haciendo Es la barba de santa Entonces estamos tratando como de hacerlo De media luna De media luna Normalmente pues se tiene que tratar en una sola perla Pero en lo personal A mí me gusta pues irlas haciendo ¿Verdad? Si siento que me falta más de un lateral Pues le aplico un poquito más de De acrílico de este costado Y así sucesivamente ¿Verdad? Entonces recordemos que la base nos tiene que quedar Pues bonita ¿Verdad? Ok Entonces Esta es nuestra barbita Miren de este costado Siento que también nos falta poquito Andenles ya empezó a llover Se va a venir fuertecita el agua Bueno miren aquí Ya hice la barbita A total 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 No estoy abarcando Este toda la punta Si se fijan hay un poquito de laterales Que no aplique el acrílico Vamos a dejar que polimerice poquito Para trabajar la siguiente perla Bueno pues vamos a continuar Este con la siguiente perla La vamos a aplicar en toda esta zona Exactamente donde estoy aplicando el pincel Disculpen donde estoy poniendo el pincel En toda esta zona vamos a poner una perla Y la tercera perla va a ser acá arriba Pero entonces pues vamos por partes Esta ya está Ya está Seca nuestra perla Ya Ya podemos trabajar súper bien la siguiente perla ¿Verdad? Entonces voy a ir aplicando la segunda Y voy a ponerla ligeramente Separada de la perla que acabo de aplicar Tampoco que quede tan junta ¿Verdad? Que se vea Pues la división de entre una y otra Ligeramente Porque pues al fin de cuentas Este Pues es como parte del Del diseño Así Aquí está Esta la estoy bajando un poquito más Ay Dios Listo Y solo voy a A que quede parejita toda la perla Vamos por nuestra tercera perla Tercera y última perla ya Y ahora si vamos a ir con la parte Del sombrero pero ya de arriba Porque esta parte fue como el filo del sombrerillo Entonces Aquí estoy Poniéndolo Poniéndolo Recuerden que ligeramente es como que se vea un poquito separado para que se vea El contraste pues Que se vea como la tercera dimensión Vaya Que no es como que una sola perla dividida Ahí dentro En Ay Dios Un glitter Que se vea la división ¿Verdad? Que no se vea solo una perla Ay acomodadilla Y simplemente aquí vamos a hacer como un cuernito Espero alcanzar que me cubra El cuernillo ahí del No es cuernillo Yo le digo cuernillo Pero no es cuernillo Es este Lo del gorro pues La punta del gorro de De santa Y aquí logramos que se alcanzara a distinguir Miren Ay Dios Creo que no se estaba viendo Aquí está Miren Y nada más aquí lo voy a bajar poquito De esta punta Voy a bajarlo Un poquitito el gorro Nosotros podemos ir manipulando Súper bien El acrílico Eso nos ayuda bastante El que en el monómero Traiga acetona Ya solo es como perfeccionar La técnica ¿Verdad? Y ahí está De este lado si se fijan Ahí Siento que está un poquito separado Y pues bueno Dejamos este El color fuerte para el último Para hacerle Para hacerle a santa La nariz Vamos a hacerse la roja Entonces va a hacer el mismo procedimiento Y la vamos a poner Más o menos a esta altura Que es aquí al terminar La barba ¿Verdad? Entonces vamos a agarrar Nuestra perlita Aquí está Si se fijan Gracias a la acetona No se base a los costados El pigmento ¿Por qué? Porque esto hace Que polimerice bien Y pues catalice nuestro Y más ahorita Que ocupamos aquí más Porque es un color Súper fuerte Entonces Si no sabemos Trabajarlos bien Pues vamos a manchar Nuestro diseño Y más que nuestra base Es blanca ¿Verdad? Bueno aquí Nada más vamos a esperar Que seque Para el siguiente paso Para la parte Del gorrito Vamos a ponerle Un pequeño Eh Pompón En la punta Mire Un pequeño Pompón Recuerden que no No se una con el Con la perla Del gorrito Ahí está Miren Para que se vea bonito ¿Ya vieron? Y bueno Pues viene una parte Divertida del diseño Que es ya aplicar Nuestro polvo de haba Y en este caso Vamos a aplicar El polvo de haba Blanco tornasol En la parte Del filo del gorrito Y en el pompón Del gorro Y el Este que es como De colores Vamos a ponerlo En todo el gorrito Ok Entonces vamos a Primero Vamos a ir por partes Nos vamos a ir Con el del gorrito Que está en medio De los dos De las dos perlas Donde vamos a trabajar El mismo Polvo de haba Muy bien Aquí en mi mismo Painting En la parte de arriba Voy a poner Top finish Una perlita Para poder ir Bien trabajando Este En el diseño Y con ayuda De un pincel liner Vamos a agarrar Y vamos a empezar A colorear Toda la perla El liner Nos va a ayudar Para no Para no Salirnos De donde No debemos De poner Polvo de haba Entonces si se fijan Estoy haciéndolo Con cuidado Y no bajarme A la perlita Esta segunda Porque si no Pues se va a llenar De De Polvo de haba Del color Que no queremos Poner Pues Miren Ya pusimos Todo el top finish En la parte del gorro De arriba Y vamos a Despolvorear ya El polvo de haba En todo el gorrito Y Vamos a Vamos a Sacudirlo Miren Y ahorita No lo vamos A limpiar Hasta que lo Metamos a curar Y lo metemos A curar Por 60 segundos Ya curamos Nuestro polvo Y vamos A limpiar Vamos a limpiar Toda la zona Para ahora Aplicar El top En la parte Del Del pompón Y del filito Estamos ya Ahora aplicando El Top finish En las otras Partes del gorrito Que es en el pompón Y en el filo Para ahora Aplicar Nuestro Siguiente Polvo de haba Que es este Bien Seguimos Seguimos Ahora Despolvoreando Este otro Vamos a Despolvorearlo Y ahora Por toda la parte De enfrente Del gorro Y vamos A meter A curar Igual Por 60 segundos Y pues bueno Se ve En una parte Divertida Ahora Ya Para la barba Vamos a darle Un poquito Más de profundidad Y vamos A Hacerle Unas pequeñas Líneas Verticales Como para Que le dé Más profundidad Con nuestro Painting Vamos A hacer La línea Un poquito Que se vean Marcaditas Nos vamos A ir Nos vamos A ir Así Por toda La parte De la barba A darle Como un Toquecito Miren 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 como va Quedando Está Súper Bonito Aquí uno Pudiera jugar Con los colores Del polvo De hada Pudieras ponerle Dorado Plata Cualquier otro Color Este Ese Podemos Jugar Con él Bueno Ahora voy A tomarle Unas fotitos Y ahorita Les dejo Y pues vean Este fue el resultado Así es como se puede ver En un set De uñas Yo en esta ocasión Puse un tinto Pero Es un color Que queda Con un café Con un azul Con unas uñas blancas Y varios colores Más Pues espero Les haya gustado No olviden Darle like Y suscribirse Hasta la próxima